Que mira, mira, mira como se baila, que mira, mira, mira como se canta Aquí está güey, la mariquita, primito mío, la ha echado el agua Que mira, mira, mira como se baila Que mira, mira, mira como se canta Aquí está güey, la mariquita, primito mío, la ha echado el agua Que mira, mira, mira como se baila Que mira, mira, mira como se canta Aquí está güey, la mariquita, primito mío, la ha echado el agua A mi María García le cantó, ay porque hoy es su cumpleaños A mi María García le cantó, ay porque hoy es su cumpleaños Le 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 Canta mi María García le cantó, ay porque hoy es su cumpleaños ¡Digo mi amor! ¡Digo mi Manuel! Tengo a mi Manuel, a mi María también Tengo a mi Ramón, tengo a mi Manuel Tengo a mi Manuel, a mi María también De Caramba y Tana, que eres mi María Maestro Amarillo, Antonio Bacalajita De Caramba y Tana, que eres mi María Maestro Amarillo, Antonio Bacalajita Ay, tu abuelo Ay, tu abuelo Ay, tu abuelo Ay, mira, mira, mira como se baila Ay, mira, mira, mira como se canta Ay, tu abuelita, mariquita Primito mío, la hecha o el agua Ay, mira, mira, mira como se baila Ay, mira, mira, mira como se canta Ay, tu abuelita, mariquita Primito mío, la hecha o el agua Ay, mira, mira, mira como se baila Ay, mira, mira, mira como se canta Ay, tu abuelita, mariquita Primito mío, la hecha o el agua Olé, olé mi madre, olé mi madre ¿Cuánto quieres ya tu niño cuando quieras? Olé, olé mi madre, olé mi madre ¿Cuánto quieres ya tu niño cuando quieras? Olé, olé mi madre, olé mi madre